Madi María, alza la mano, eso, 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 no gol, gol Alza el centro de cabeza, el tan viafico Gol ¡Gol! 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 Si se toque con la pelota para Di María Cambio muy bien y bajo, bien Manomá Y le quedo atrás, mira una voz Y me encaraba Manomá, a Vizcarro, rebote Notiek el hijo de Pedro ¡Gol! 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 Sí, argentino, claro. ¡Gol!